Gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor, gloria a Dios, amén. Saludos a todos los presentes y a todos los oyentes del programa La Voz de Salvador, con la paz del Señor Jesús, amén. Amén, damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día, que estamos lunes 8 de abril de 2024, amén, para predicar la palabra de Dios y también hacer oraciones por los que están enfermos, hoy la doctrina del Señor Jesús para adoctrinar, amén, gloria al Señor. Bueno, vamos a orar un momentito, vamos a orar, estamos en tiempos de angustia, en tiempos peligrosos, gloria al Señor, hoy a las 3 de la tarde dicen que se va a oscurecer por ciertos lugares, no en todos sitios, simplemente va a haber un eclipse de 3 días, va a ser en Estados Unidos, país más allá, no sé cómo se llama ese país, gloria al Señor, y también México y una parte de Colombia, va a ser como una cinta, así, y también parte del mar, que el sol no va a alumbrar, gloria al Señor. Y eso son señales, justamente vamos a hablar ahora de señales, amén, aleluya, porque la señal está en la Biblia, y también para estos tiempos también nos dice cuáles son las señales que van a haber para el fin del mundo, amén. Vamos a orar, estamos cerca del fin del mundo, también va a pasar un cometa, que le llama el mundo, le llama el cometa diablo, porque tiene la figura de un demonio, de un diablo. Aleluya, dicen que tiene cachos, pero el diablo no tiene cachos, usted ha visto algún diablo con cachos, aleluya, no, no tiene cachos. El diablo es un ángel, el diablo es un ángel, normal, ya, ahora sé que está transformado en un monstruo, en un dragón, sí, por el pecado. Pero el diablo es, el diablo es un ángel de negro nada más, usted se le presenta al diablo, usted no lo va a ver, ni con cachos, ni con otra cosa, va a ver un ángel negro nada más. ¿Quién vive? Ya, pues la gente que no tiene conocimiento, nunca tiene una experiencia con, ni con Dios, ni con el diablo, entonces piensa que el diablo tiene cachos, o tiene un trinche, no, ni trinche, ni cachos. Es un diablo normal, como si fuera un ángel, pero es un ángel negro, aleluya, y se pone ropaje negro, es el diablo. Y ahí dicen que va a pasar un cometa diablo. Ahora, Señor, que me ven, va a pasar un cometa cerca de la tierra, y tienen miedo porque puede chocar a la tierra, gloria, Señor. Y eso lo están asociando con el terremoto que va a venir cuando Cristo venga a levantar su iglesia, gloria, Señor. Y también esto que la iglesia también está asociándolo, son señales que la Biblia habla, pero no sabemos, ni el día ni la hora, ya, que el sol se va a oscurecer, se va a oscurecer, pero ahí no se oscurece el sol, simplemente va a estar tapado por la luna, ya. La luna no va a alumbrar, va a oscurecer esos lugares donde lo va a tapar. En la NASA se han ido a un campo abierto, ahí han formado, ya lo saben, muchos años atrás, ya han formado todo, todo lo que van a hacer ahí. No están cerca los edificios para que no haya interrupción, están en un campo. Y ahí están, van a estudiar, van a enfocar todo eso. Quieren enfocarlo arriba porque en la parte de arriba es como una bola, y la bola es lo que va a tapar, la luna es la que va a tapar esa bola, y es el sol. Pero la parte de arriba va a estar normal. Y la NASA quieren subir arriba del sol para enfocarlo, no van a poder, ¿cuándo van a poder? Si no han llegado ni siquiera hasta Marte, a la luna si han llegado. Pero el sol pues está súper lejos, ya. El sol nunca ha llegado, ya. Y quieren enfocarlo en la parte de arriba, de la corona. Porque ahí si el sol va a estar normal, ardiendo como siempre. Ya. No lo van a poder enfocar porque nunca han llegado ahí. Entonces han hecho un campo descubierto así como por acá. Y ahí están para que los edificios no les interfieran en nada, la luz eléctrica, nada. Es un campo abierto. A un desierto ahí se han ido para poderlo enfocar. Posiblemente a partir de las tres, cuatro de la tarde. En algunos, como se llama, canales internacionales, ahí lo van a pasar. También en el Perú posiblemente. Ya. Pero no es una cosa pues que... Que hace la venida de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. La venida de Cristo va a venir. Aleluya. En que alguno los tiene por tardanza. Pero el Señor Jesús va a venir a levantar su iglesia. Amén. Lo que está viendo son las señales que la Biblia habla. Ya porque la Biblia habla que habrán señales y todas esas señales ya están. Guerras. ¿Hay guerras o no? ¿Hay guerras o no? Hay nación contra nación. Pueblo contra pueblo. La maldad multiplicada. Toda la maldad está multiplicada en la tierra. Y eso no lo arregla solamente con la venida del Señor Jesucristo. Ahí va a terminar todo eso. ¿Quién vive? Vamos a orar. Vamos a orar por todas las naciones, por las autoridades. Vamos a orar para que el Señor nos salve. Amén. Nos aumente la fe. Cierra tus ojos. Comienza a decir. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. En el nombre de Jesús, bendice este nuevo día, Señor. Hoy, lunes, 8 de abril de 2024. Bendice toda la congregación de la iglesia. Apenda a estar cosecha. Ayúdanos a entender y comprender cuándo es, Señor, tu venida. Sí, Señor. Y guárdanos, Señor, Dios mío, para estar despierto, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Despiértanos, Señor, Dios, Dios santo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, bendice al santo todo lo que hacemos aquí en tu casa. Oración, iglesia, apente, costará cosecha. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria, Gloria, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Oro por nuestros familiares Señor Oro por todos los hombres, por los que están en inminencia Por todas las naciones de la tierra Para que vean el conocimiento y la verdad y sean salvos Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Salva las almas Señor, salva Señor al mundo Salva los Señor en nombre de Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Oro por las naciones Señor de todo el mundo Oro por estas señales que van a ver Señor Dios mío En misericordia que estas señales despierten el interés Señor de buscarte porque el fin está cerca gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya guárdanos Señor Dios mío estamos en tiempos finales en tiempos de angustia, en tiempos de confusión Señor, en misericordia en piedad y reprendo Espíritu marino, salga salga demonio en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo, gracias Santo, amén y amén gloria a Dios, gloria a Dios gloria al Señor, amén todo el día, amén Señor Jesús, gloria a Dios aleluya fue el coro de Señora de Iglesia Pentecostal acosentrando himnos de adoración a nuestro Dios, amén vamos ahora a la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan capítulo 12, versículo 36 adelante, amén gloria al Señor aleluya yo quiero más y más yo quiero más de su poder yo quiero más yo quiero más y más de él amén todo de pie vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan capítulo 12 versículo 36 adelante pero el 36 lo leemos donde dice inquietud de los judíos desde ahí estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos amén pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él para que se cumple la palabra del profeta Isaías que dijo Señor quien ha creído a nuestro anuncio y quien ha creído y a quien se ha revelado el brazo del Señor por esto no podían creer porque también dijo Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convirtieran y yo lo sane Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él con todo eso eso aún los gobernantes muchos creyeron en él pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsado de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios amén levanta su mano para Dios comienza a decir gloria 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 a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo aleluya 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 manifiestate Señor Dios mío manifiestate Señor ayúdanos a entender y comprender sabiduría de lo alto salvan estas almas Señor gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias Señor gracias Padre gracias Hijo del Espíritu Santo y reprendo demonios reaprendo Espíritu Marino salgan demonios salgan salgan en el nombre de Jesús amén aquí aquí está hablando la palabra Dios de señales amén el Señor Jesús dice en San Marcos capítulo 16 versículo 15 adelante por tanto ir y predicar este evangelio a todo el mundo a toda criatura el que creyera y fiera bautizado será salvo más el que no creyera será condenado y este que predica el evangelio a toda criatura va a tener señales en el versículo 17 dice estas señales se irán a los que creen señales acuerde eso señales no hay un evangelio de palabras solamente sino el evangelio que Jesús dejó es con señales evangelios con palabras es evangelio de hombres que no te salvan ya el hombre no puede salvar a otro hombre el que te salve es Dios y Dios te deja el evangelio con señales Jesús lo predicó con señales ya en las cosas de Dios hay señales desde Génesis hasta Apocalipsis Dios deja señales para ciertas cosas para que la gente viendo las señales se convierta a Dios y Dios los salve gloria sea que me ven estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios eso cualquiera lo hace hablarán nuevas lenguas cualquiera lo hace también aleluya algunos hablan nuevas lenguas porque estudian para hablar otro idioma otros hablan lenguas como señal de que son verdaderos evangélicos pero no son verdaderos evangélicos están llenos de demonios yo he ido a iglesia donde hablaban lenguas que es una señal pero el diablo es astuto aleluya el diablo también pone señales entonces lo que debe de hacer es que el verdadero cristiano hable lenguas pero que sea verdadero cristiano y el verdadero cristiano no cae por tierra ni el diablo sale gritando por su boca yo he visitado iglesias que tenían esta señal de hablar en lenguas aleluya pero el diablo ha imitado eso para las personas que se convierten en el evangelio de palabras y les hace pues hablar lenguas para engañar que ese es el verdadero evangelio pero la señal que el diablo no puede imitar y ni la imitará jamás es la sanidad porque el que sana es Dios el diablo puede imitar cualquier cosa pero la sanidad no la puede imitar así de sencillo entonces dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán los enfermos se sanarán entre otras señales gloria al Señor pero si hablar en otras lenguas es una señal pero el diablo la ha imitado y hay iglesias super endemoniadas que hablan lenguas y el diablo sale gritando pero sanidad no hay porque la sanidad el diablo no la puede imitar la sanidad solamente le corresponde a Dios y a su nombre a su nombre aquí la palabra de Dios donde Moisés dice estas cosas salió Jesús y se fue y se ocultó de ellos pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él usted cree en el Señor Jesucristo viendo y escuchando las señales para que se salven creen en el Señor Jesucristo y salve usted y su familia y toda su casa creen en el Señor Jesucristo y salvate tú y tu casa dice la vida adoración aleluya la gente no creía viendo señales igual también ahora el mundo no cree viendo señales milagros muertos que resucitan ayer vino una madre de familia con su hijo que su hijo había muerto dos horas muerto que se había caído de un caballo la hora del Señor incluso habían llamado al médico el médico ya les había dicho que estaba muerto pero había una hermana ahí de la iglesia que comenzó a orar y la madre que estaba bien angustiada también comenzó a orar y a pedir por su hijo no te lleves mi hijo aleluya y después de un momento el hijo resucitó después de dos horas que ya estaba muerto el muchacho estaba muerto su corazón ya no sentía el médico sabía que no latía su corazón más el médico es el que certifica que la persona muere ya y el muchacho dos horas muerto pero ellos se pusieron a orar y dijo la madre de familia Señor no te lleves mi hijo que me has dado no te lo lleves Señor aleluya y hago un voto la miembra de esta iglesia le enseñó a hacer votos hizo un voto de 200 soles yo hago un voto de 200 soles y tú el Señor lo resucitas y Dios lo resucitó y ayer ayer domingo 7 de abril de 2024 vinieron a dar testimonio de lo que Dios ha hecho esas son señales o no son señales son señales son señales para que la gente viendo esto se arrepienta ayer se había juntado varias personas no sé por dónde viviría pero sabiendo que le había pasado eso al muchacho era bien conocido por su barrio no era de una ciudad sino del campo se había reunido mucha gente y la gente vio que Dios le resucitó a ese muchacho para que para que crean en Jesucristo y se salven ahora Señor para eso Dios hace esa señal ahora Señor entonces el evangelio es con señales estas señales seguirán en mi nombre echarán fuera demonios pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán los enfermos se sanarán Jesús hacía muchísimas señales los enfermos muchísimos sanados y curados ahora Señor ciegos que abrían los ojos aleluya muertos que resucitaban paralíticos que caminaban cojos que andaban aleluya mudos que comenzaban a hablar sordos que sus oídos eran abiertos ayer también se sanó una mujer sorda la habían llevado a otra iglesia le habían orado le habían reprendido los demonios pero un demonio no puede sacar a otro demonio tiene que ser un discípulo verdadero del Señor Jesucristo aleluya y el Señor Jesucristo dice en esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos si hacéis lo que yo digo si hacéis lo que yo digo gloria que me entonces seréis verdaderamente mis discípulos porque hay discípulos que no son verdaderos son falsos y con el falso Dios no sana aleluya el falso cree que a Dios le puede engañar que puede orar y Dios le va a escuchar no le va a escuchar nunca pero el falso sabe que es falso y sigue invocando el nombre de Dios en vano y acarrea mayor condenación porque Dios dice en su palabra no aleluya no tomarás el nombre de Dios en vano ahora Señor sabes que estás sin Dios para que tomas el nombre de Dios en vano para que no tomes el nombre de Dios en vano vente a la iglesia vente a la cosecha que Dios te va a perdonar tus pecados y comienza a orar y usted ya no toma el nombre de Dios en vano sino que lo va a tomar lo va a lo va a tomar verdaderamente y a su nombre a la mujer le habían orado lo habían llevado a otra iglesia le habían orado nada ayer vino con otras enfermedades más pero lo primero que le sanó Dios es del oído no escuchaba nada 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 la había traído su familiar aleluya y decía que no no escuchaba y no escuchaba antes yo quise hablar con él nada no escuchaba nada después que se hizo la oración lo primero que fue es escuchar aleluya le pregunté como se llama usted ya me dijo su nombre antes de predicar no me decía nada porque no escuchaba y su familiar decía pastor no escucha ella no escucha y ayer la hizo escuchar porque Dios abre los oídos a los sordos amén esas son señales para que usted viendo esas señales acuda al lugar donde hay señales y Cristo le va a sanar si hay señales es porque está Jesucristo en ese lugar que me ven aquí en la iglesia pendecostal cosecha está el Señor Jesucristo aquí dice en el versículo 37 de San Juan capítulo 12 pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él gloria señor no creían en él para que no creían para que se cumpla lo que está escrito en el profeta Isaías que también era una señal que él iba a venir con señales pero viendo señales no van a creer y eso pasó eso pasó para que vean que el profeta Isaías no hablaba palabra de él sino palabra de Dios y Dios sabe todo lo que va a pasar gloria señor dice para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo señor quien ha creído a nuestro anuncio a quien se ha manifestado el brazo del señor por esto no podían creer porque también dijo Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los salve y se conviertan y yo los es lo que pasa con el mundo entero eso está pasando escucha señales milagros que nunca han habido escucha que la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado y no están creyendo no están creyendo y eso son señales esta iglesia y la cosecha es una señal del fin del mundo porque esta es la iglesia que Jesús va a venir a arrebatar quien vive pero no creen ni aún pastores usted escucha algún pastor que hable ese versículo Isaías 17 11 nunca lo hablan así como no hablaban también de lo de María que iba una virgen a dar a luz tampoco esa era una señal y cuando dio a luz una virgen le acusaban de ser una fornicaria le acusaban que había pecado lo de Jesús vamos a ver algo de señales primeramente habla en Génesis capítulo 1 vamos a ver algunas cosas hay muchísimas cosas que habla de las señales pero solamente algunos para que usted se dé cuenta de lo que Dios dice en su palabra está desde Génesis hasta Apocalipsis cielos y tiendas pasarán pero mis palabras no pasarán la palabra de Dios no pasa nunca estamos ya en tiempos finales pero la palabra de Dios no pasa por eso en Proverbios 30 dice toda la palabra de Dios es limpia desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios es limpia y es escudo para los que en ella esperan es como un escudo para que Satanás no tenga parte ni suerte gloria gloria que me vean Génesis capítulo 1 versículo 14 ahora desde ahí Dios está hablando ya de señales de ahí Dios habla de señales gloria hay muchísimos hay muchísimos versículos en la Biblia que habla de señales usted puede escuriñarlos yo tomaba algunos para más o menos adoctrinales hoy día que a mí vean si le doy mucha miel de repente se empalaga aleluya ahí hasta miel dice la Biblia come lo que te basta ya encontraron aleluya pero ahora no hay un interlocutor por acá para que lo lean por ahí van a van a van a dónde está el micro a ver ya este hombre yo ya iba a estar el lunes los lunes se va por ahí con su micro aleluya si ya sabe a ver quién quiere leer lo que el que le encontró levante la mano a ver por ahí a cualquiera que esté más cerca levanta la mano mantenga la mano levantada a dónde ya ahí había uno más cerca aleluya Génesis capítulo 1 versículo 14 dice dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años amén hay unas señales Dios estaba creando el universo y ya Dios desde que creó el universo ya estaba dando señales dice para señales dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años gloria sí aquí es cuando Dios está creando al mundo ya no es cuando creó al hombre por si acaso una cosa es la creación del mundo y otra cosa es la formación del hombre el hombre y la mujer también fue creada cuando creó el mundo ya gloria al Señor aleluya creó al hombre también y lo creó hombre y mujer así que pero el hombre no estaba formado como estamos formados ahora de barro nosotros somos barro el hombre es así como Jesucristo antes que venga él existía él existía ya pero no estaba en cuerpo así como nosotros hace dos mil años que él nació de una mujer y se hizo carne así como nosotros pero para que se haga carne él tuvo que despojarse de su gloria porque Dios no es carne por si acaso que me ven aleluya ya el hombre es formado hace seis mil años no tiene mucha creación el hombre aleluya seis mil años hace que Dios ha creado al hombre ya y se viene un milenio que es el séptimo día en una semana lo crearon en siete días ya tenemos seis mil años según el árbol geneológico y ahora faltan mil años que es el milenio del Señor Jesucristo el descanso de la tierra descanso de que de que Satanás esté perturbando a la humanidad Satanás esos mil años va a estar preso encadenado ya durante mil años después va a ser suelto por un poco de tiempo ya Satanás ya estaba y había existido muchísimos años también miles millones de años ya Dios había creado la tierra normal pero Satanás que fue echado a la tierra destruyó la tierra la convirtió en una roca candente y Dios la reordenó quien vive pero acá está hablando de la creación y allí también creó al hombre y a la mujer a la imagen de Dios ahí estaba el Padre el Hijo el Espíritu Santo y estos tres son uno y estos tres son uno aleluya entonces entre ellos coordinaban hagamos esto hagamos esto hagamos esto y estaban de acuerdo por eso que Jesús es el creador en la Biblia dice que Jesús es el creador ya porque Él es Dios Él es parte de la Trinidad quien vive entonces aquí es donde está creando pero el hombre todavía no existía existía en Espíritu así como Jesús antes que venga a la tierra Él existía pero no no se le ve acá como persona se le ve cuando Él vino a hacer su trabajo de salvar a la humanidad que Dios había creado y había pecado para eso vino Jesucristo se hizo hombre habitó entre nosotros 33 años estuvo en la tierra quien vive y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y este Jesucristo que resucitó poco días después ascendió al cielo y así como ascendió va a venir a arrebatar su iglesia a los que le esperan sin relación con el pecado quien vive ya entonces por eso en el capítulo 2 usted va a encontrar que Dios crea al hombre Dios crea al hombre acá Dios lo creó pero no existía todavía pero vamos a leer para que dice del versículo 21 y creó Dios grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su género y toda agua alada según su género y vio Dios que era bueno y Dios los bendijo diciendo fructificar y multiplicar y llenar las aguas en los mares y multiplicar las aves en la tierra y fue la tarde y la mañana el día el quinto luego dijo Dios produzca la tierra seres vivientes según su género bestias y serpientes y animales de la tierra según su género así fue y hizo Dios animales según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género y vio Dios que era que era bueno ya ahí estaba criando Dios entonces dijo Dios hagamos al hombre en el versículo 26 a nuestra imagen ahí están los tres para eso solo Jesús hijo del diablo que dice que solamente Jesús ahí están los tres y los tres coordinaban ahora Señor entonces dijo Dios hagamos al hombre hagamos si solamente es Jesús no sé con quien hablaba loco no era por si acaso loco solo solo es Jesús que se les ha metido un demonio de locura para que digan que solamente es Jesús y blasfeman quien vive entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen ahí está hagamos al hombre a que a nuestra imagen nosotros somos imagen de quien de Dios somos imagen de Dios que maravilla puede ser salmista ese señor quien es el hombre para que te acuerdes de él nos has hecho menor que los ángeles y tú nos visitas Señor nos ha visitado Dios o no claro pues hace dos mil años nos visitó Dios se hizo hombre y nos visitó y habitó entre nosotros caminó con el hombre que lo ha hecho a su imagen aleluya entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejante y señoré en los peces del mar en las aves de la tierra y en las bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra gloria al Señor y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra ya Dios los había creado ya Dios ya los había creado ya y eso pues son miles desde millones de años la creación es la creación que Dios hizo ya ahora pasa el tiempo y Dios reordena la tierra que el diablo le había perturbado el diablo también Dios lo creó era un ángel y pecón entonces ahí Dios le ordena la tierra las aguas en su sitio la tierra en su sitio y Dios agarra polvo de la tierra y hace un muñeco y le da aliento y le pone su Espíritu Santo y lo crea a su imagen pues nosotros tenemos alma porque Dios tiene alma ningún ser viviente en la tierra tiene alma el único que tiene alma es el hombre y la mujer porque Dios lo creó a su imagen aleluya en la creación ya Dios sabía que iba a formar un muñeco iba a ser un hombre y de ese hombre le iba a sacar la costilla y iba a crear a la mujer ahora Señor porque ahí todavía estaba criado en Espíritu vivíamos en Espíritu pero no vivíamos en la carne todavía hace seis mil años que vivimos nosotros en la carne aleluya que me ven y como fuimos del polvo al polvo vamos a volver pero el alma se va se va con Dios si usted limpia su alma del pecado se va con el diablo si usted no limpia su alma y se muere en pecado Dios no lo va a aceptar en su presencia el diablo si para atormentarlo que me ve a su nombre entonces por eso que en el capítulo dos para adelante allí habla de de la creación del hombre creó hace seis mil años porque nos parece raro que Dios lo crea y después lo vuelve a crear no es que Dios lo creó así como creó todo el universo también creó al hombre y la mujer por eso Jesús dice que Él ha venido a salvar a los que estaban escritos antes de la fundación del mundo aleluya eso no Mateo 25 las ovejas las ovejas y los cabritos los cabritos no son de Dios aleluya las ovejas son de Dios le dijo a los de la derecha que son las ovejas venir bendito y mi padre heredar el reino de Dios creado ante la fundación del mundo creado ante la fundación del mundo el hombre es el hombre Dios lo formó ante la fundación del mundo Dios formó al hombre y a la mujer que me ven a su nombre ve las cosas que hace Dios maravilloso si o no pero a veces no llegamos a entender no llegamos a entender por eso que Jesús dice venir bendito mi padre para que entréis a la vida eterna preparado desde antes la fundación del mundo quien vive ahora vamos a otra señal Génesis 3 12 a ver que no dicen Génesis 3 12 aleluya aquí mismo está dice y entonces Jehová dijo a la mujer que es lo que has hecho y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí así dice en Génesis 3 12 sí ya bueno es lo que es el pecado que entró en el hombre Isaías 7 14 aquí hay una señal que Dios le habla al pueblo de Israel Israel estaba en pecado gloria al Señor y Dios le dice que va a haber un salvador y ese salvador va a nacer como señal de una mujer virgen ya y a María la tienen como virgen hasta ahora ya María fue virgen iba a nacer el salvador en una mujer virgen pero una vez que nació María deja de ser virgen no seas como el burro como el caballo pensando que María sigue siendo virgen María ya tuvo el primer hijo ya dejó de ser virgen es una mujer como cualquier mujer piadosa y debe imitar a María aunque no tanto a María porque María no gustaba mucho de Jesús por si acaso María no estaba donde estaba Jesús predicando María estaba cocinando haciendo sus quehaceres de su casa atendiendo a sus hijos atendiendo a su marido eso es lo que la religión no te enseña pero en la verdad en la verdad si te enseñamos en la verdad se llama Jesucristo y el Señor Jesucristo conoceré la verdad y la verdad os hará libres María tuvo hijos tuvo hijas y se dedicaba a sus hijos así como al que uno que no viene acá pastor no puedo venir pues tengo que atender a mis hijos atender a mi esposo que me vean así dicen tiene razón también María era así pero amaba a Dios usted ame a Dios ya entonces María era una de ellas yo no creía que María siempre estaba con Jesús algunas mujeres siempre paraban con Jesús pero María no al contrario y le perturbaba donde estaba en una oportunidad dice que estaba Jesús predicando en una casa predicando la palabra Dios que es lo mejor y María pasaba por ahí con sus hijos sus hijas y veía a uno de los discípulos que estaba parado en la puerta y le dice anda llama a mi hijo dile que su mamá quiere hablar con él y se fue el discípulo aleluya le dijo señora fue hasta tu mamá y tus hermanos y te llaman Jesús se fue corriendo no él no se fue y dijo quien es mi madre y quienes son mis hermanos y señalando a sus discípulos dijo los que hacen la voluntad de mi padre ellos son mis hermanos y mis hermanas quien vive usted también haga la voluntad del padre busque a Dios escuche la palabra de Dios aleluya María se salvó porque bueno es la madre del Señor Jesús no se va a perder pero no era tan ferviente ella se dedicaba a sus quehaceres aleluya quien vive y tampoco ella no era virgen porque ella tenía hijos e hijas como va a ser virgen hay que ser como el burro para pensar que una persona que tuvo hijos es virgen ese es que es un burro completo pues Salmos 32 no se ofenda oyente lea la Biblia y medite si usted es como el burro como el caballo Salmos 32 8 y 9 dice en ti fijaré mis ojos ya y te enseñaré el camino por donde debes de caminar ese camino se llama Jesucristo venga oyente a Jesucristo y camina en este camino por donde debe de caminar y si usted no camina en este camino por donde debe de caminar el Señor dice no seas como el burro como el caballo sin entendimiento aleluya no entiendes que Jesús murió por nosotros para perdonarnos y hacernos hijos de Dios santificarnos santos somos los que invocamos el nombre del Señor Jesús no son los ídolos esos que te enseñan que Jesús no tuvo más hijos esos son los que te engañan con los ídolos y le han puesto el nombre al ídolo de santo aleluya y las autoridades como ama la gloria de este mundo van detrás de los ídolos para que son piadosos aleluya piadosos hijos del diablo el diablo se disfraza como ángel aleluya a su nombre a su nombre gloria al Señor los ídolos no son santos Dios condena la idolatría apocalipsis 21 8 oyente dice los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con feo y asufre que la muerte segunda apártese de la etérea venga Jesucristo el de va a perdonar aquí hay una señal que ya pasó esta señal ya no va a regresar ya pasó ya en Isaías Isaías capítulo 7 gloria al Señor aleluya que versículo 14 y tanto el Señor mismo os dará señal que cosa dará señal y tanto el Señor mismo dará señal he aquí que la Virgen concibirá y dará a luz un hijo y será su nombre Emanuel versículo pero bien escondido es el único versículo que habla que una mujer virgen dará luz no hay otro por si acaso no hay otro que la hay mujeres virgen que daba luz sí porque se casó se unió con su esposo salió embarazada y ya luz pero aquí está hablando de una mujer que no va a tener contacto con hombre y va a salir embarazada y va a tener un hijo y ese hijo se llamará Manuel y es una señal aleluya y como José y María estaban por casarse entonces ellos ya vivían juntos ya vivían juntos y y sale embarazada y María y José no se había casado todavía y los judíos sabían por eso que al Señor Jesús le decían nosotros no somos hijos de fornicación le están diciendo tú eres hijo de fornicación José y María vivían juntos y saliste embarazada sin casarte aleluya por eso la vida dice no tengas mayor concepto que el que debe tener sino que piensa con cordura conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno a esa condición porque era gente que no tenía fe no creía no creía en el antiguo testamento ellos tenían el antiguo testamento y el antiguo testamento dice que una mujer virgen dará a luz un niño y esta mujer virgen fue María José vivía con María José no la había tocado porque era justo porque no la había tocado porque no se habían casado y estando ahí viviendo sin tener relaciones carnales y sin haberse casado entonces sale embarazada José quiso devolverla pensando que había pecado y un ángel le dice no temas José devolver a María porque lo que en ella hay no es de hombres sino del Espíritu Santo y de allí nacerá el Hijo de Dios y llamará su nombre Jesús Jesús Él se salvará a tu pueblo del pecado en él habrá perdón de pecados que me ven en el único que hay perdón de pecados es en Jesucristo el que murió y resucitó y está sentado arriba la diestra y aquí está en Espíritu y en verdad porque Dios es Espíritu Santo y a su nombre entonces aquí hay una señal esta señal parece que cualquiera no se da cuenta pero es la vida hay que meditarla no hay que estudiarla hay que meditarla aquí dice por tanto el Señor mismo os dará señal he aquí que la Virgen concibirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel la Virgen y esta Virgen se llamó María y José no la tocó hasta que nació Jesucristo y cuando nació Jesucristo cumplió según la ley de Moisés aleluya lo que está escrito de una mujer que da luz a un hombre se purificó treinta y tres días y de los treinta y tres días para adelante ya presentaron al niño en el templo a Jesucristo pero el hijo de María no de José y José y María vivieron como esposos y tuvieron hijos y tuvieron hijas ¿quién vive? ¡Hijos! ¡Gloras al Señor! ahora vamos a otra señal vamos a San Lucas capítulo 13 creo que está San Lucas ya su nombre capítulo 21 versículo 23 adelante aquí va a hablar de señales también aleluya mire que ahí Isaías habla de una señal pero así que medio que no parece señal Dios trata así y por qué le hace a Israel eso porque Israel estaba en pecado y Dios le mandaba a un profeta otro profeta y Israel decía no no nos vamos a convertir a Dios no vamos a hacer lo que el profeta dice vamos a hacer lo que nos da la gana descarriados como ovejas cada cual por su camino que me ven entonces Dios le da esa señal que va a haber una señal para que vean lo que Dios va a hacer que lo va a salvar pero endurecieron su corazón como habla en San Juan capítulo 12 viendo las señales no creyeron para que se cumpla lo que dice Isaías gloria al Señor para que no crean en Jesucristo y se salven si no se salven que va a pasar se pierden porque hay dos cosas perdición y salvación ya encontraron estas son las señales que están habiendo ahora ya escuchen San Lucas capítulo 21 versículo 25 adelante la venida del Hijo del Hombre ¿a qué? arrebatar la cosecha la cosecha será arrebatada en el día de la angustia de los dos esperados ¿por qué cosecha? porque Jesús vino a sembrar Él es el sembrador y cuando uno siembra es para cosechar o no claro y Jesús lo siembra por gusto por si acaso y usted está sembrado o no si no siembra Dios le va a pedir cuenta ¿qué has hecho con el talento que te he dado? Él le va a pedir cuenta no vaya a creer que no le va a pedir cuenta no Él le va a pedir cuenta y él por eso que le dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente hay que esforzarse hay que sacudirse de los demonios gloria al Señor que me vean y no esforzarse tanto que cuesta hablar de Dios al que no conoce la gente la gente está ciega la gente no lee la vida hágale que lea un versículo en la Biblia y usted comparta la palabra de Dios el Señor dice mi palabra no regresará vacía yo conozco a un copastor que me ayudó mucho cuando era yo todavía nuevo ya partió con el Señor yo lo utilizaba grandemente este era un borracho terrible era un borracho trabajaba en un mercado después de las 12 del día que ya la gente bajaba la influencia del público se iba con sus amigos sus compañeros de trabajo a una cantina a tomar esa era su vida y la esposa se había convertido al Evangelio donde yo me convertí y siempre pedía oraciones por su esposo porque le hablaba cosas pues feas que ya te vas a la iglesia que según te estás viendo con el pastor y no sé qué y la hermana le daba quejas al pastor le dice que oren después le pidió una visita a su casa que le visite a su casa y la visitó y cuando llegó el pastor el el esposo de la hermana agarró sus cosas así salía me va a disculpar pero ya me voy porque voy a trabajar y el pastor le dijo ya sé que está apurable pero me podría hacer un favor de leerme este versículo de la Biblia dijo ya le dijo y se lo leyó un versículo de la Biblia le dio lo leyó y le devolvió y le devolvió su Biblia y se fue a trabajar y el pastor ya pues se despidió y se fue a su casa a su trabajo a la iglesia donde sirvió y en ese día igualito este que fue copastor que tomaba como siempre se reunieron para irse a tomar licor ya y al sentarse a tomar licor pidieron una caja de cerveza cigarrillos y no sé qué veneno para el cuero y para el alma ya y cuando está tomando no puede tomar no podía tomar aleluya lo metía al vaso a la boca no podía y lo demás oye le dice Rodríguez tú te haces porque no quieres pagar no dice yo no me hago ya yo voy a pagar la caja de cerveza pero y me voy a lavar la boca para ver qué cosa es lo que pasa se fue al baño se lavó la boca salió tomó igualito la metía a la boca inmediatamente la botaba le salía apestosa aleluya y se fue a su casa y se acostó a dormir y ahí soñó las cervezas así bien heladas que sudaban ya y allí no sé qué más soñó y tuvo miedo ya dijo no yo estoy mal y él se acordó del versículo bíblico y cuando cuando hubo oculto se fue con su esposa le dijo voy a ir a tu iglesia voy a ir y se fue aceptó a Jesucristo se bautizó y fue copastor un gran hombre de Dios y que dice la Biblia que la palabra de Dios no regresará vacía dice así o no a dónde dice aleluya a ver alguien sabe para que le lleven el micro ahí está el hombre con el micro está desocupado a dónde dice Isaías sí a ver busca el versículo mi palabra no regresará vacía sino que yo haré lo que yo quiera dice el Señor por eso usted lleve la palabra de Dios no le interese lo que pase Dios va a hacer algo ya este hombre de Dios que fue copastor y fue un gran hombre de Dios él le dio la palabra la leyó así por leerla y le devolvió su Biblia esa palabra no regresó vacía el hombre quiso seguir tomando ya no regresó a su casa y tuvo un sueño de las cervezas y luego se acordó del versículo bíblico que leyó y después se convirtió el Evangelio se bautizó a ver quien quiere leer léalo hable la cita bíblica Isaías 55 11 así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíen ahí está bien claro usted cree en Dios haga lo que Dios dice dele un versículo bíblico a su vecino a los que están por ahí a su compañero de trabajo dele un versículo bíblico háblele o dele que lo lea así como el pastor le dio por favor podía leerme este versículo lo leyó y se fue y esa palabra no regresó vacía porque Dios cumple su palabra pero uno tiene que hacerlo pues si uno no lo hace entonces como no regresar vacía si usted no da la palabra hay que dar la palabra si habla de Dios aunque sea un versículo bíblico y el Señor dice mi palabra no regresará vacía sino que haré lo que yo quiero hacer que me vean entonces se pasó con este hermano la palabra aleluya le dio la palabra y la palabra lo cambió de otra forma después borracho un hombre que predicaba aleluya y a veces se portaba mal le caía el látigo de Dios una vez se enojó en una vigilia no sé por qué se enojó el hecho que se salió antes de la vigilia tuvo un como se llama un intercambio de palabras con el pastor y se enojó y se fue no terminó la vigilia agarró su vida y se fue y ese día vamos a salir al al como se llama al hospital siempre nos íbamos él ya sabía después de que él terminaba su trabajo yo también terminaba mi trabajo y nos íbamos al hospital esa era nuestra vida y yo siempre le iba y lo sacaba de su casa porque por ahí cerca vivíamos vivíamos él vivía para arriba yo vivía abajo por la urbanización San Carlos algo así entonces un día subía para irnos al hospital y veo a alguien que camina como pato y yo lo vi y sabía que era el hermano Rodríguez y caminaba como pato y se paraba un rato y después parecía que ya sabía que yo subía volteó a mirar así y siguió caminando como pato este hermano se está jugando conmigo ya me ha visto y se está haciendo como pato igualito que pato así caminaba así y hasta que lo alcancé y me miró hermano me dice hermano Córdoba mire lo que me ha pasado me dijo mire lo que me ha pasado que te ha pasado le digo verdad estás así o te haces no puedo pararme y que te ha pasado estaba levantando un saco de arroz y cuando levantei el saco de arroz algo sonó de mi cintura y me quedé así y no puedo pararme y le hice una oración y se paró fue sacó su biblia y nos fuimos a predicar que me ven aleluya ahí ahí me volví la oración vamos a orar hermano no te preocupes yo te voy a levantar ahorita oye pero pidele perdón pidele perdón a Dios porque tú hoy en la vigilia te fuiste antes de que termine si o no si hermano Córdoba porque el pastor me dijo no sé qué cosa estaba hablando y no estuvo de acuerdo el pastor ni él estuvo de acuerdo con lo que decía el pastor ambos no estaban de acuerdo y agarra y se sale pero se sale enojado y el enojo te trae consecuencias hasta te puede traer muerte por enojo murió Moisés o no por enojo murió Moisés ya entonces tú te enojaste tú te fuiste enojado y no terminaste la vigilia no terminaste la vigilia la oración que me ven si si hermano reconozco y le oré le hice una oración de reconciliación y le oré para que Dios lo sane y se levantó sano y curado y subimos ahí estaba cerquita de su casa sacó su biblia y nos fuimos al hospital a predicar quien me ven a su nombre eso le pasó a ese hombre que se convirtió y se fue un gran nombre de Dios pero también el Señor lo disciplinaba porque Dios se disciplina al que ama así que cuando se enferme usted sepa que usted eso ha sembrado y lo está cosechando porque el Señor lo está purificando para que usted se salve quien me ven a su nombre a su nombre a su nombre no se preocupe cuando el Señor lo disciplina hijo mío no me nos precie la disciplina porque al que Dios ama lo disciplina y para que no lo discipline y pórtese bien si usted se porta bien no lo va a disciplinar quien vive usted entra a contarme eso se me va a hacer yo que culpa tengo es lo primero que leo yo que culpa tengo si usted sembró eso usted lo sembró ahora está cosechando lo da de gracia a Dios porque el Señor te está purificando y aún te puedes morir pero te mueres para irte a la vida eterna y a su nombre a su nombre entonces son esas son las señales aleluya vamos a leer acá la venida del Hijo del Hombre abra su Biblia San Lucas 21 23 ya encontró a ver quien puede leerlo por ahí hay una hermana por ahí por al fondo una hermana a ver por allá por al fondo el que encontró levanta la mano aleluya son bien bien de morones la palabra de Dios dice en San Lucas 21 25 entonces habrá señal en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra la angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas siga desfalleciendo los hombres por el temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas siga entonces verán verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria siga cuando estas cosas comiencen a suceder ejerdios y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca amén está sin su vida no es lo que está viendo ahora señales aquí no habla de una sola señal varias señales y esas señales se están cumpliendo en Egipto para que Moisés saque al pueblo de Abraham a la tierra prometida Dios le dio señales Dios le dio señales estas señales vas a ir a mostrarle pero que señal mete tu mano al seno sácala y sacó la mano leprosa vuelve a meter tu mano la metió la sacó limpia señal de Dios si o no señal de enfermedad y señal de sanidad también porque Dios es el que sana y el que enferma yo soy Dios dice que hago vivir y hago morir yo hiero y yo sano y no hay quien libre de mi mano y nada puede recibir el hombre si no le hubiera dado del cielo aleluya entonces le dio esas señales después tenía una vara y le dice tira la vara y la vara se convierte en serpiente agarra la de la cola y la agarró de la cola y la vara se volvió normal aleluya así se agarra el diablo de la cola ya gloria a Jesús y esa señal le vas a hacer y otra más que yo te voy a dar y se fue el faraón el faraón no quiere saber nada como dice tú vienes eres un ocioso y no sé qué por ahí te dedicas a engañar a la gente y le dijo Dios me ha mostrado señales yo me mando con señales para que sepas que vengo de parte de Dios cuando Dios envía a alguien lo envía con señales ya no le envía así nomás entonces ya como ya Dios le había dicho que tire la vara esta vara que tengo se va a convertir ahorita en serpiente para que sepas que vengo en el nombre de Jehová y la tira y se convierte en serpiente el faraón manda a llamar brujos y también van con varas y también las tiran también se convierte en serpientes pero la serpiente de Moisés se tragó a la serpiente del diablo que me ven aleluya por eso la Biblia dice mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo el que está en el mundo también te hace señales los demonios también hacen señales por si acaso que me ven aleluya pero hace señales cuando Dios le permite ya si hay un nombre de Dios y Dios no le permite que haga señal delante el nombre de Dios no lo va a hacer ahí tenemos a Elías Elías mostró señal los falsos profetas profetas de Baal no tenían señal pero hablaban de Dios Dios responde nada pero no les no le hablaban al verdadero Dios sino al Dios falso porque el diablo también es un Dios que me ven responden nada se sacaban con cuchillos nada aleluya gloria al Señor y luego va este Elías y limpia todo y pone ahí solo caos pone dos cepillas conforme las tribus de Israel y pide que echen agua por si acaso no vaya a pensar que por ahí ha dejado candela no y te echen un cántaro de agua otro cántaro de agua y luego oró menos de un minuto para que sepan estos que yo soy tu siervo manda fuego y consúmelo y Dios mandó fuego y lo consumió y a su nombre señal o no señal claro pues señal lo único que Elías se fue al otro lado usted no se vaya al otro lado no se emocione ya cuídese tenga dominio propio se fue al otro lado que cosa hizo agárrenlos y llévenlos al al arroyo del río y decapitenlos al falso profeta no se le decapita se le deja que Dios le va a dar el pago Jesús dijo déjalo si un ciego veía otro ciego ambos van a caer en el hoyo no te preocupes aleluya que me ven a su nombre ya eso es lo que hizo Elías señales y Moisés también hizo señales otra señal otra señal otra señal la señal del hielo ahí nunca llovía pues porque era un desierto pura calor y viene hielo que la gente lo podía agarrar así en su mano y hace dos meses que ha venido hielo las mismas señales que acontecieron en Egipto están aconteciendo ahora porque Jesús viene a arrebatar su iglesia Jesús es el postrer Moisés que va a venir ahora Moisés está acá también él está en la tierra y quien más está Juan Bautista pero pastor si a Juan Bautista le cortaron el cuello le pueden cortar el cuello pero Dios es su sanador usted le pueden cortar la oreja también y Dios se la coloca así como le colocó la oreja de Malcom pero agarró el cuchillo y le cortó rapidito le rebanó Jesús le dijo pero guarda tu espada porque al que espada mata espada muere y se agacha y le agarra la oreja que ya se la había cortado y se la pegó igualitita ese es el Dios que tenemos ese es el Dios que tenemos el Creador el que hace señales y lógico a Juan a Juan Bautista también le han pegado su cabeza pero está normal y va a estar acá en estos tiempos finales que me ven de repente es usted que está por ahí sentado aleluya si pero pastor yo no conozco nada yo usted no diga nada de eso para Dios todo es posible Dios tiene su tiempo de cada persona amén aleluya algunos los llaman desde muy chicos y otros los llaman ya de una edad madura pero lo hace en nombre de Dios a Pablo ya lo llamó cuando tenía unos 50 años por lo menos que me ven y fue el más grande predicador que hubo en aquellos tiempos ya su nombre entonces aquí habla de señales ya y es señal es la que estamos viendo ahora que el mundo está escuchando las señales de este esos tres días que no va a haber solo ya pero no va a ser en toda la tierra ya no va a ser en toda la tierra si no va a ser en Estados Unidos más allá del otro país que está al lado de Estados Unidos y también va a ser México y parte de Colombia va a agarrar y eso se va así hacia el mar como una cinta y toda esa cinta que está roja ese va a ser el apagón que no va a haber nada no va a haber nada 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 gloria al Señor pensábamos que esa es la venida del Señor Jesucristo muchos estaban llamando pastor y mañana podemos ir al culto o ya no aleluya al contrario al contrario mañana me voy a mi trabajo me voy al culto así se le dice al Señor el Señor te va a decir ándate al culto ya no le va a decir ándate a tu trabajo o cree que le va a decir primero ándate a tu trabajo no porque que su trabajo no lo va a salvar a usted lo va a salvar Jesucristo gloria al Señor que a mí así llamaba a uno para tener pretextos de no venir llamaba a la radio yo le dije habla por la radio que vengan a congregarse normal asistan al culto doctrina si viene el Señor que nos halle en la casa de Dios usted quiere que lo que cuando venga el Señor lo halle en la casa de Dios o lo halle por ahí trabajando aquí dice bienaventurados que cuando su Señor venga lo haya haciendo así así que trabajando aleluya no te afanes dice por las cosas pasajeras por las cosas de este mundo nadie mostró nada vamos a llevar ya su nombre mira las aves del cielo que no trabajan no siembran no cosechan y no les falta alimento nuestro Padre Celestial las alimenta bien y vosotros hombres de poca fe y vosotros hombres de poca fe aleluya no las animitará mejor que las aves si somos imagen de Dios que me ven hay que congregarse ya y no llamar pastor puedo ir ni me llame así ya le voy a preguntar a mi pastor y si yo le digo que no puede venir me está tentando yo no le puedo decir que no puede venir aleluya pero le puedo decir si usted quiere venga si no quiere no venga eso si está bien porque el hombre está libre de abedrío aleluya pero usted venga de todo corazón ya así sepa que ya se oscureció todo usted va a estar en luz y viene a la casa de Dios como ya se oscureció para el mundo entonces ya estoy solo voy a trabajar ahora nadie me va a molestar y se pone a trabajar es como el burro aleluya porque usted ya sabe por la vida que es el fin del mundo y que debe estar como las diez virgen como las cinco virgenes prudentes y a su nombre a su nombre dice la palabra de Dios entonces habrá señales habrá que cosa señales que más en el sol ahora está la señal del sol o no ya pero hay una señal que el sol se va a oscurecer también nosotros no sabemos cómo va a ser eso para que Cristo venga el sol va a estar oscuro ya por eso yo pensé que cuando llevaba estos tres días pues la venida de Jesucristo puede hacer que sí yo no le puedo decir que no ya puede hacer que sí aleluya porque el Señor nunca nos va a decir sabes que tal día voy a ir a traerlos ahí todo el mundo está preparado pues dice que va a venir como ladrón en la noche ya que está vigilando que está cuidando su casa así van a decir Jesucristo arrebataron él no va a decir tal día voy a ir entonces todo todo se prepara pues no entraría acá porque va a venir este día no él en cualquier momento viene puede venir en estos tres días puede venir ya yo le podría decir algunas cosas porque si puede venir pero no para que usted no tenga más alto consejo que debe venir porque yo tampoco sé que va a venir ahora si sé que va a venir pero el día ni la hora nadie lo sabe y Dios prueba la fe por si acaso aleluya a mí me gustaría que diga tal fecha voy a ir no o ya se oscureció el sol ya la vida dice que el sol se oscurecerá pero no dice a qué magnitud pero sí se va a oscurecer y vendré al segundo o al tercer día al segundo o al tercer día ahora señor que me ven ahí está el problema que el sol se oscurecer eso dice cuando él venga ahora se va a oscurecer pero la ciencia humana dice que es una eclise y la vida dice que son señales que el sol se oscurecerá pero en una de estas señales Jesús viene y nosotros no sabemos cuál de esas señales es que me ven no sabemos si esta es esta señal es la que va a venir o vamos a esperar otra aleluya estamos como Juan Bautista señor eres tú el que ibas a venir o esperamos a otro ya su nombre aleluya así estamos así estamos porque nosotros yo humanamente si pienso que puede venir en esos tres días ya porque hay una señal es una señal o es señal simplemente para que el mundo se arrepienta y nos da otra oportunidad pero está cerquita la venida de Cristo el señor dice entonces habrá señales en el sol en la luna y las estrellas si van a haber estrellas ya según los científicos las estrellas van a comenzar a alumbrar a donde a donde se oscurece hoy a las tres de la tarde se va a comenzar a oscurecer ya a las tres de la tarde o sea la oscuridad es Estados Unidos el otro país que está ahí aludito pasa por México y pasa por Colombia así como un círculo y después se retira al mar así se retira esa franja y esos son los lugares que están señalados como oscuridad total ahí no va a haber luz durante tres días no es de cinco minutos no tres días que vive y otra señal que viene un cometa y le han puesto el nombre de diablo ¿por qué? porque según dice que tiene cachos y no sé qué al menos yo no pienso que el diablo tiene cachos porque nunca ni la vida dice ni yo tampoco lo he visto lo he visto yo como un ángel si lo he visto ya ahora Señor y que cuando usted menciona la sangre de Señor Jesús se va se va inmediatamente gloria al Señor no mencionas al Señor Jesús te puede hacer daño hasta te puede llevar aleluya entonces pero si mencionas sangre del Señor Jesucristo inmediatamente desaparece ya su nombre y a estas ese cometa va a pasar están temiendo que choque en la tierra al chocar en la tierra se va a producir un movimiento sísmico mundial si es que choca y si es que choca es porque ya viene la resurrección cuando va a pasar el cometa alguien sabe bueno hoy día hoy día pasa hoy día pasa esa cometa ya lo han visto en la NASA lo han visto ya tienen un y saben que hoy día o mañana ya pasa ese cometa ya algunos dicen que no va a chocar la tierra otros dicen que si puede chocar en la tierra y si choque en la tierra es para que se cumpla la biblia que va a haber un terremoto mundial y yo también pienso así para que la tierra tiemble mundialmente tiene que haber algo un fenómeno así la tierra la sacude o sea choca la sacude no la destruye porque no está escrito así que me ven pero si va a haber un terremoto y en ese terremoto van a resucitar los muertos en Cristo que murieron y luego nosotros seremos arrebatados en una brincia de ojos para estar siempre con el Señor pero debemos estar lo mejor posible en la casa de Dios ya acuérdense que la venida de Jesús está cerca acuérdense de las cinco vírgenes prudentes y de las cinco insensatas las insensatas no tuvieron aceite de reserva las prudentes si el prudente va a estar congregando si Dios le va a estar ungiendo con el Espíritu Santo el insensato va a decir me voy a trabajar ya si viene Cristo por aquí me encuentra aleluya trabajando sembrando cosechando gloria a Jesús que me ven aleluya por eso fíjese bien como están sus caminos dice y las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del blamido del mar y de las olas gloria al Señor aleluya desfallecieron los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán como vidas las potencias de los cielos serán este planeta que va a pasar es una potencia de los cielos aleluya en el universo hay guerra entre planetas ya hay guerra entre planetas a la tierra no la no la atacan porque Dios es el que tiene el control de todo ya a la tierra no la atacan pero entre planetas si se atacan ya ahora Señor nosotros lo único que conocemos es los planetas de la tierra Marte Mercurio la luna el sol ahora Señor esa es la galaxia pero hay billones de galaxias y nosotros no sabemos que hay en esas galaxias pero Dios sí sabe porque Dios las ha creado ¿qué me ve? Dios Dios las ha creado y en esas galaxias hay guerra y aquí los cielos serán conmovidos que me vean entre planetas pelean increíble y el planeta pues no está cerquita tan una distancia que usted ni se imagina si el sol no está cerquita y el sol está en nuestra galaxia pero no está cerquita para que el sol tiene que pasar cosas terribles que me vean entonces verán al Hijo al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria entonces vendrán verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y con gran gloria aleluya cuando estas cosas comiencen a suceder erguidos y levantar vuestra cabeza porque vuestra rendición está cerca gloria al Señor la rendición es que cuando Cristo venga ya nos vamos pero cuando estas cosas que usted ve que está aconteciendo saber que ya está cerca el día de la revolución el día de la venida de Cristo amén y está más cerca que nunca ya yo no puedo decirle que estos tres días no va a pasar nada ni que si va a pasar porque yo no soy Dios el único que sabe es Dios que me ven aleluya el único que sabe es Dios yo no puedo decirle que si no 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 tendría le estaría mintiendo yo no sé lo único que sé que cuando Cristo venga el sol no dará su luz ni las estrellas su resplandor ni la luna claro la luna va a existir siempre pero no le va a caer el sol al no caerle el sol la luna se oscurece y la tierra también porque no hay sol y es lo que va a pasar en estos tres días que no va a haber que no va a haber sol el sol va a estar va a estar en la parte de arriba el sol el sol se va a ver normal o sea para otro lado va a haber va a haber el sol pero hacia la tierra no va a haber solamente hacia la tierra y quien lo va a opacar la luna la luna se va a oscurecer y yo en un sueño que tuve es que la luna se movía como sangre y ahí es donde el señor me muestra una luz me dice acércate a esa luz porque el fin del mundo está cerca es lo que me dijo el señor antes de que yo me convierta en el evangelio quien me ve y amanecí botado en el piso no pude resistir la palabra que Dios me habló el señor me ha hablado varias cosas de cerca de media hora lo único que yo le puedo decir es que en la oscuridad me muestra la luna que daba vuelta así como si fuera con sangre o como hace una tortilla de huevo algo así parecida ya y se movía así se daba la vuelta y ahí viene la voz y me dice y me muestra una luz en la oscuridad lejos lejos o cerca no sé pero el hecho que veo una luz en la oscuridad y me dijo acércate a esa luz porque el fin del mundo está cerca a los ocho días cuando dice el evangelio leyendo la biblia la palabra de Dios dice yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que me crea no permanezca en tinieblas amén y se salve aleluya Dios tenga misericordia hasta aquí nomás la palabra Dios ahora vamos al reglamento en el capítulo no para capítulo no en la página gloria al Señor aleluya bautismo de miembros no ahora su reglamento en en la página 9 vamos a hablar de edades para hacer casamiento este reglamento hay que cumplirlo si usted no cumple el reglamento yo si lo cumplo por si acaso acá hay unos que quieren hacerlo pecar al pastor fornico con una joven que tiene 19 años yo tengo 35 años y una vez que fornique el pastor me va a decir que me case te equivocaste diablito como dice este diablo aleluya se equivocó el diablo yo no puedo pasar por alto lo que está aquí porque esto que está aquí Dios lo respalda ya no hay que esto está aquí que le hemos agregado no esto está con versículos bíblicos amén ahora Señor vamos a leer dice edad permitida para casarse y preparación usted quiere casarse lo que debe hacer es conocer a la persona ambos conocerse que se conozcan las familias y después que ya hablaron para casarse con la familia vengan al pastor pero que siempre que esté le dada le da conforme al reglamento para eso lo primero que tiene que preguntarle a la joven cuántos años tiene y preguntarse usted cuántos años tiene usted la joven tiene 19 años usted tiene 30 años no puede casarse con esa joven tiene que buscar una mayor de 25 años está escuchando sí ya dice así hermanos y hermanas jóvenes miembros de la iglesia pendejo está la cosecha solo podrán preparar para el noviazgo y casamiento después de los 15 años cumplidos 15 18 años de los 18 años cumplidos ya caso hermanas este es para las hermanas no para los hermanos hermano puede casarse con quien quiera usted tiene 18 años quiere casarse con una hermana de 80 años puede casarse claro y sería el mejor matrimonio quien viva pero para las jóvenes no por eso habla de las hermanas ya una joven de 18 a 20 años se puede casar con un hermano hasta 25 años hasta cuantos años grábeselo bien y después no venga a decirme que por ni cabo y la hermana tiene 18 años yo tengo 30 años usted queda fuera de camino para siempre no puede arreglar su situación si usted cree que yo lo voy a casar entonces yo no estoy creyendo en esto yo estoy creyendo en el reglamento entonces para que tengo el reglamento porque acá han venido dos que han fornicado y que se van a casar cásense pero se quedan en fornicación para siempre quieren salvarse tienen que estar dos años disciplinados sin verse jamás después de dos años ya ahora señor y después de dos años que cumple la disciplina ahí si la persona ya llegó a mayor edad puede casarse mientras tanto no tiene que cumplir la disciplina ahora señor y si se llega a casar por lo civil ahí ahí se perpetuó en formigación porque no tiene la oración de Dios no tiene la oración de Dios o sea la bendición de Dios no la tiene tiene el acta de matrimonio la constancia que usted se casó ante la autoridad pero el alcalde no te da bendición el alcalde te da un documento ante las autoridades terrenales pero Dios te da la bendición Dios hizo el primer matrimonio en el huerto de Edén y los bendijo ahí ahí todavía no hay alcaldes ahora hay alcaldes y hay que someterse a la autoridad que me ven entonces si se llega a casar por el alcalde pero no recibió la oración del pastor automáticamente sigue en fornicación y el pastor me ha dado dos años pero usted sigue en fornicación porque sigue viviéndose con la persona en fornicación cumplió dos años viene como está fornicando dos años más viene dos años más está fornicando dos años más y hace hasta que venga el Señor quien vive entonces se queda la persona cuando hace esto que comete el error de fornicar con una persona que no está conforme a la vida automáticamente queda fuera de camino nada que el pastor me va a decir que me case y ya nos casamos olvídate eso porque yo no puedo traspasar esto yo no puedo traspasar eso o quiere usted hacerme pecado yo lo traspaso yo estoy pecando porque estoy haciendo una cosa que no debía hacer porque me ven aquí en este reglamento está la palabra de Dios y ya dice Aleluya una joven de 20 a 25 años se puede casar con un hermano hasta 30 años máximo una hermana de 20 a 25 años como puede casarse con un hermano máximo 30 años en Piero me llamó y el dirigente me dice pastor hay una hermana que tiene 18 años y el hermano tiene 31 o 30 años están hablando para casarse ellos pueden casarse pero miembros de la iglesia no pueden ser porque tienen que sujetarse al reglamento ya le dije que hable de este reglamento gloria a Jesús porque no podemos tener el reglamento y hacer otra cosa tenemos que hacer lo que dice el reglamento aquí hacemos lo que la Biblia dice para ser salvo si hay que hacer lo que la Biblia dice quien vive a su nombre entonces una joven de 20 a 25 años puede casarse con uno de cuantos años de 30 de 30 ya usted va a un hermano y cuantos años tiene hermano tantos años si está en la edad usted puede conversar para que se casen no está en la edad diga el reglamento no dice así va y hable con el pastor y usted también venga a hablar con el pastor antes que forniquen porque a veces fornica sabe que no está en la edad entonces el hombre astutamente la hace pecar pensando que el pastor te va a decir cásense no no te voy a decir cásen no te voy a decir cásen quiere casarse se caza pero que aquí para siempre fuera de comunión puede venir a la iglesia pueden congregarse sí pero no puede pasar cena no puede ser miembro ya está escuchando sí ahora el otro una joven de 25 para adelante se puede casar con un hermano de de cualquier edad siempre que sea en el señor amén siempre que sea de su iglesia de su misma doctrina de 25 años para arriba ¿quién bebe? ya y luego dicen aleluya el caso hermanos el joven tuviera 18 a 21 años de edad 10 años de diferencia lo máximo un joven que tenga 18 a 21 años 10 años 10 años de diferencia sí o sea si el joven tiene 21 y la joven tiene 31 puede casarse sí que tiene 31 tiene 32 ya no porque lo máximo es 10 años quien vive también hay para los jóvenes vamos a seguir aleluya cuando el joven tuviera 21 años de edad es libre para casarse con quien quiera siempre que sea en el señor ya pero no hay versículo bíblico ya todos ahí nomás lo dejamos ya y se ponen tristes no dan gloria a Dios nada aleluya un joven de 21 de pareja puede casarse con quien quiera está escuchándose aleluya por acá hay hermanos viudos no de tan edad pastor yo quiero casarme pero nadie me hace caso yo que culpa tengo que me ven nadie me hace caso aleluya una vez llevé a una hermana en mi carro y le fui hablando que era viudo que quería casarme me dijo sabe que parece acá y me bajo aleluya quien hizo eso levanta la mano aquí está pues se escondió creo se escondió rápidamente aleluya y el viudo conversa no solamente lleva una por allí lleva otra hermana no se vaya a bajar le voy a preguntar solamente que edad tiene tengo tantos años allá yo soy muy viejo para usted quien vive la vez pasada subí con fulana de tal yo le hablé de matrimonio y me dijo sabe que acá me bajo y se bajo aleluya quien vive se bajo ahora usted no vaya a bajarse le dijo y le llevó a su casa y la dejó ahí aleluya pero el hermano reconoció que la edad para esa hermana era mucho y así debe ser aleluya hay hermanos que quieren casarse hermanas también que quieren casarse no vaya a creer que no pero yo que hago yo no puedo hacer nada ore al señor hágase un ayuno ahora señor salúdele a la persona que quiere casarse pero con respeto como siervo de dios ya y si es esa persona dios se la va a confirmar no es esa persona dios no la va a confirmar puede usted diga me caso con esta persona si dios quiere ya si dios no quiere dios te va a mostrar algo por lo cual usted va a decir no no me caso ya en el mundo yo hacía eso yo no me casaba por casarme no yo tuve un novio un año ya nunca ni siquiera le di un abrazo nada un año ya hay iglesia separada todo todo pero siempre decía me voy a casar con esta persona si dios quiere y dios no quiso que me case por ahí me mostró algo el señor ya suficiente levanté las manos al cielo y le di gracias a dios después teléfono en este tiempo no habían teléfonos celulares sino teléfonos y por qué no ha venido a verme todos estos días primeramente estaba con mi negocio aleluya y yo iba a ir esa tarde que yo la vi pero la persona me he ido porque estaba en negocio y tampoco voy a ir porque ahora iba a ir y te he encontrado con un hombre y yo quise hablar contigo y tú me dijiste que estabas ocupada y adiós para siempre y adiós para siempre que me ve aleluya eso sea yo y éramos buenos amigos nos entendíamos sobre todo en comida ella conocía lugares donde venían buena comida yo conocía lugares donde venían buenos jugos y salíamos siempre caminábamos aleluya se quedó huérfano huérfano a ella igualito yo normal yo iba a su casa al ladito y a su hermana pero ella tenía su departamento sola nunca la toqué yo en nada 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 pues ella no tenía que reclamarme nada porque no la toqué después al mes la encontré me había mandado una carta por correo trataba de que vaya a su casa no le digo no voy a ir como dices que eres valiente y tú siempre has dicho que eres valiente vamos a la casa no voy a ir no voy a ir ya terminamos este problema aleluya que me ven después la volví a ver cuando estaba yo con un paquete de corbata así me dijo me llevó por mi nombre y me dijo mira y me enseñó el ladrón mírame ya que tú no quisiste casarte ya hubo quien se quiso casar conmigo ya le digo ya te casaste y encima me llamas te das cuenta o sea que si te casabas conmigo igualito ibas a estar llamando otras personas aleluya pues él no es como tú me dijo él no es como tú como soy yo celoso no yo no soy celoso por si acaso que me ven sino que me gustan las cosas pues rectas yo la vi que eso no tenía que ver yo celoso ni en ningún momento me puso ya pero yo no tenía que despreciarme me dijo me disculpa me estoy apurada y se fue con el hombre bien alterno yo no estaba contento porque estaba con una maleta repartiendo mis corbatas que me ven a su nombre aleluya y eso Dios me está diciendo porque yo siempre confiaba en Dios si Dios quiere me caso si Dios no quiere algo va a pasar y no me voy a casar y no me casé no me casé que me ven pues me dijo invítame un jugo ya había uno que vendía jugo este moliente por ahí dale un vaso de moliente a la señora ya lo pagué y me voy yo la bendiga y no estoy conversando con sus ex novios porque usted tiene su esposo respételo y se rió ah él no es como tú me dijo aleluya y me fui nunca más la he visto nunca más la vi pero se había casado ¿quién me ven? imagínense yo en el mundo hago eso un cristiano debe ser lo mejor yo en el mundo hice eso yo era mundano y con la persona era buena gente mayormente comenzamos ella era servicio de inteligencia yo había servido al ejército a la fac el conocimiento que ella tenía yo también lo tenía que me ven era la secretaria del ministro Jarrín el primer ministro de la época de Velasco y a la secretaria que me ven aleluya no me casé y acá estoy tranquilo ahora si ya estoy casado porque me dijo el Señor me dijo cásate ¿quién me ven? ahí sí ahí sí es que ya en que te creería y no quería porque yo me gustaba estar soltero aleluya así le servía bien al Señor oraba por acá y caía caían así aleluya eso hacía yo y lo hacía gritar al diablo la hora que yo quería aleluya ya me casé normal así ya como igual que los colaboradores yo antes era colaborador cuando ponía la mano acá y estaban así se iban así como árboles que caían ya me iba pues había una mujer estaba orando por un muchacho y el muchacho endemoniado y había una mujer allá que estaba que se escondía que se escondía y le dije diablo en el nombre de Jesús cayó por ti y cayó por ti y la mujer salió gritando una liberación terrible que hubo ahí duró como ocho días no se liberó inmediatamente pero el día lo salió gritando cuando cayó por ti y el pastor le llamó para orarle y le oró y yo le estaba al muchacho también como comenzó a gritar se lo pasé al pastor cuando alguien aquí colaborador de aquí o de allá cuando alguien comienza a gritar tienen que pasarle al que está dirigiendo ya al que está dirigiendo si es el pastor al pastor si es el que está predicando al que está predicando porque algunos yo lo veo que el diablo está que grita allí y sigue llegando si cae por tierra y no cae por tierra pero no la no la llevan al predicador el periódico es el que está administrando amén y Jesús está con el que está administrando y a su nombre a su nombre aleluya vamos a poner de pie aleluya hoy pasa el cometa dicen de repente ya no nos vemos porque no sabemos yo lo que sí sé que cuando Cristo venga el sol el sol no dará su luz aleluya el sol no dará su luz y esto que es Estados Unidos Canadá y México tiene su señal porque son los países más corrompidos que hay ahora Estados Unidos ya es prácticamente un país comunista México un país comunista que alberga a delincuentes Canadá no sé por ahí quise mandar a tres predicadores no los quisieron aceptar han regresado a México también no llegaron a México y lo devolvieron ahora señor lo devolvieron los confundieron con lo que estaban queriendo pasar para Estados Unidos los demás no querían pasar a Estados Unidos sino querían llevar la luz a México y México la rechazó por su ignorancia amén gloria al señor vamos a orar levante su mano comienza así gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gracias te damos por tu palabra bendice señor bendice mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios te damos gracias señor en esta hora ayúdanos señor a entender y comprender y esperar con fe el día de tu venida señor ven señor Jesús arrebatar tu pueblo a tu iglesia gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén y amén gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios vamos a ver este a hacer una oración de reconciliación levanta su mano para Dios y los que quieren recibir al Señor Jesucristo por primera vez también confiesa el nombre del Señor Jesús y sálvese todo el que confesar el nombre del Señor Jesús por fe sin verle ese será salvo amén Jesús oyente no es un ídolo Jesús es Espíritu Santo y aquí está en Espíritu Santo y usted que está escuchando ahí está el Espíritu Santo para perdonarlo a usted amén repite esta palabra conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso te doy gracias en esta hora he oído tu palabra y tu palabra es verdad he oído Señor de las señales que van a ver para el fin del mundo para el día de tu venida arrebatar tu iglesia Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús borra mis rebeliones límpiame de mi pecado que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo graspito santo amén ya me aplauso para el Señor gloria a Dios aleluya gloria 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 a Dios gracias Señor amén tome asiento sienta libre 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 para adorarle libre para adorarle libre libre me hizo el Señor para alabarle para adorarle el Señor amén ya vamos ahora por los enfermos después de las ofrendas oramos por los que están enfermos amén gloria al Señor vamos ahora a las ofrendas quien quisiera ser gracias gracias gracias